¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Ciados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Wargameo, Wargameo. Sí, en el caso de hoy venimos a ver unas miniaturas, ¿vale? Hoy vamos a hacer un unboxing y os vamos a mostrar unas miniaturas muy, muy molonas que nos ha hecho llegar nuestros amigos de Racco Vendetta, ¿vale? En esta cajita que veis aquí nos ha hecho llegar unas miniaturas muy molonas para nuestra colección de Bleach Ball. Ya sabéis, este juego ambientado, ¿no? Pues en este universo de Blood Ball, ¿eh? Que tanto y tanto nos gusta y que estamos últimamente tan metidos. He visto que Racco Vendetta pues tenía un montón de miniaturas en su catálogo, ¿eh? Un espectáculo, ¿no? A nivel de diseño, ¿no? De miniaturas. Ya que tiene miniaturas pues para todos los juegos prácticamente que le damos, ¿no? Tiene juegos pues miniaturas para juegos tipo de fantasía medieval, ¿no? Pongamos estilo Warhammer Fantasy o estilo futurista tipo Warhammer 40.000 así como para Blood Ball, Blood Ball 7, Bleach Ball y estos juegos, ¿no? Pues ambientados en el universo del fútbol, ¿no? De fantasía, ¿no? Hoy os voy a enseñar unas miniaturas, ¿vale? Que nos ha hecho llegar, ¿vale? En este caso de enanos, ¿vale? Unas miniaturas de enanos para Bleach Ball y que son realmente muy, muy, muy molonas. Unos enanos rollo moteros con chupas. Ya veréis qué guapas que son estas miniaturas de nuestros amigos de Racco Vendetta. Nos vayáis que cambiamos de plano para enseñároslas un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a enseñaros el contenido de esta caja en cuanto a los enanos, ¿vale? No sin antes pues haceros un pequeño inciso en la introducción a Racco Vendetta. Como os digo, esta empresa, este estudio diseño 3D que para presentarlo muy brevemente es una empresa que empezó en 2021, es una empresa joven y que pues se especializan en miniaturas compatibles con diferentes juegos, ¿no? Pues además de realizar bustos y otras cosas, ellos también hacen escenografía, decoración de peana y hacen cosas no tanto particulares como para empresas. Utilizan pues impresoras de resolución y resinas de calidad, ¿no? Para darle el mejor detalle a sus diseños y si no tienes impresora, pero los archivos que quieres imprimir pues puedes, tienes los archivos, ¿no? Que quieres imprimir, puedes ponerte en contacto con ellos. Son apasionados del hobby y los veréis en muchos de los eventos. Así que después de esta rápida presentación ya solo me queda deciros que a nivel de facciones pues tienen prácticamente todo lo que os venga a la cabeza como os he dicho en la introducción. Así que nada, vamos a ver hoy estos enanos de Bleach Ball. Vamos a abrir esta cajita. Bueno, pues ya tenemos estas miniaturas preparadas. Este equipo de fútbol fantástico, hijos de la roca, que es el nombre que reciben pues en la web de Racco Vendetta y que, como veis, en este caso vienen, además de los marcadores para los resultados de los partidos de Blood Ball, Blood Ball Sevens o Bleach Ball, vienen ocho miniaturas y es porque yo de manera explícita le dije que no me enviara un equipo de Blood Ball porque realmente yo no hago nada con un equipo de Blood Ball ya que actualmente no estoy jugando, ¿vale? Le pedí que me enviara seis para hacerme el equipo de Bleach Ball y al final me envió alguna más, ¿no? Porque realmente ya veis que me ha enviado ocho y son muy, muy, muy bonitas, ¿vale? Con lo cual tendré un banquillo, un supuesto banquillo, ¿eh? que ya sabéis que no es necesario un Bleach Ball. Pero bueno, que sepáis que él tiene el equipo completo, ¿vale? Y tiene algunas miniaturas que son espectaculares dentro de esta misma sección. Lo primero, vamos a ver el contador, ¿vale? El marcador, ¿no? De puntos, ¿eh? Que ya veis es que tiene este rollo motero, ¿eh? Como podéis ver aquí en este otro lado se aparecía mejor, ¿no? Este rollo, ¿eh? Pues ahí con también el balón de fútbol, el casco, ¿eh? Unas gafas, ¿eh? Unas gafas de sol, ¿eh? Y pues la parte trasera que veíais antes El otro marcador, ¿vale? Vamos a ver, pues aquí por ejemplo se ve mejor el símbolo, ¿eh? Es que bien Y por el otro lado, ¿eh? El otro, ¿eh? Muy, 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 muy chulo Los detalles, ¿no? Para los marcadores de este punto Y ahora sí vamos a ir enseñando las miniaturas Este que será, pues, el que use, evidentemente, de matador Veréis que las miniaturas ya las he montado y pegado Bueno, montado no tiene montaje Son monopose, ¿vale? Es interesante decirlo, es versina Monopose Yo, en mi caso, prefiero que sea así Porque me parece que es más rápido y más fácil Pero habrá gente que prefiera, ¿no? Pero bueno Las rocas, veréis que todos tienen rocas En la peana se las he puesto yo Porque penso que es algo que le va a dar mucho rollito, ¿no? A esta facción de enanos Que quiero, pues, montarme para Bleach Ball ¿Vale? Y veis, pues, que viene con esa chupa, ¿vale? Este va a ser el personaje del matador, ¿vale? La miniatura del matador del equipo de Bleach Ball Y ya veis que es impresionante, ¿eh? Ya estáis viendo todos el nivel de detalle, ¿eh? El nivel de detalle que tiene Y que es impresionante Este de aquí, pues, que será el, ¿no? Pues el gunner, me parece que era, ¿no? Y el gunner El runner, si no recuerdo mal De una de las figuras de los enanos, ¿eh? Es el corredor, ¿no? Pues será este de aquí Que va con la pelota en la mano Y me va de fábula Y que, ya veis que Está ahí, pues, con algo, ¿no? Está muy, muy, muy guapa Es una miniatura Muy, muy, muy guapa Como todas Este será el Bleacher Porque va con su armadurita completa Que duda cabe, ¿no? Con su armadura completa el Bleacher Pues este va a ser el Bleacher ¿Vale? Y luego ya de las otras ¿Eh? Que os enseñaré Es que guapa Es que es impresionante, ¿eh? Aquí Es impresionantemente guapa La miniatura Que va a ser de Bleacher Y estas de aquí Las usaré como líneas, ¿vale? Pues un día jugaré con una Y otro día con otra Ya iremos viendo Vamos a ir aquí Esta Que es una postura Que en realidad Si no sé si la veis Estaba pensada Como para ir así Como para estar Hincando rodilla en el suelo Pero yo le he dado Un toque más marcial Al subirla en la roca Porque parece que está saltando Por encima He tenido que limar un poquito Por aquí, ¿vale? Pero Estaba pues Estaba pensada Para ir así, ¿no? Ir Hincando rodilla, ¿no? Aguantando ahí una carga Y yo la he puesto ahí en la roca Creo que ha quedado muy guapa ¿Vale? Muy chula Este otro de aquí Vamos a ver qué tal Mirad qué guay Este con sus gráficas ahí Con su chupa también Es muy característica, ¿eh? La chupa Tengo pintura en la mano He estado pintando hace un rato En nuestras minis Otras Y mirad qué guay Ya os digo El tema de la roca Yo qué sé Me ha dado por ponerles todo roca Para darle un toque A la A la mini este aquí Con su purito Con una llave inglesa ¿Eh? Para seguir dándole ese toque Cerdos salvajes ¿Eh? Y con el casco ahí Pues Puesto ¿Eh? Su barba Su larga barba ¿Eh? Que llega hasta la rodilla Y Muy, muy, muy guapa Otro Este va con un pañuelo Con la cabeza también Otro Clásico Rollo motero Con el casco en la mano ¿Eh? Y lo mismo La chupa Y sobre la roca Que he querido Como os digo Poner para darle ese aire A la A las miniaturas De estos Uy De estos enanos moteros ¿Vale? Y aquí otro Que este pues Da ese rollo de De ingeniero, ¿no? Pero que va con unas gafitas Esas gafitas Típicas, ¿no? De De Pues de Podemos decir De aviador De ingeniero No sé Y aquí detrás Pues con el casco Aguantando el casco ¿Eh? Pisando un balón Y como os digo Otro que he colocado Sobre una roca ¿Eh? Esto es cosa mía De clara Y estas son Pues Todas las miniaturas De El equipo Ya veis Que Muy guapo Un equipo Muy chulo Este de Pues de De los enanos Y que En mi caso Como os digo Voy a usar Para Para jugar a Bleach Ball ¿Vale? No tardaréis En verlo Pintado ¿Vale? Ahora estoy acabando De pintar Alguna otra facción Y Cuando los tenga Pintados Lo que si haré Será como siempre Compartir por Instagram Lo enseñaré En el canal Haré un video 360 Para que los veáis Acabados ¿Vale? Y podáis disfrutar Pues de esta Facción De enanos De Racco Vendetta Estudio Diseño 3D Que mola mucho Tienen muchas cosas Para que os hagáis la idea Tienen Equipos incluso De Los guerreros del espacio De Dragon Ball Tienen uno de tiburones Tienen luego Todos los clásicos Vamos Es impresionante Lo que tienen Como os he dicho Os dejaré abajo El enlace Para que podáis Visitar su web Sus redes sociales Y Saber un poquito Más de esto De De estas Miniaturas ¿No? De Racco Vendetta Como siempre Muchas gracias Por verme Y hasta el siguiente Vídeo Vídeo Vídeo